Estimados estudiantes bienvenidos vamos a hacer la revisión de Adam Smith y la escuela clásica unidad 4 de de la historia del pensamiento económico para iniciar es importante hacer un análisis de la situación económica y social en Inglaterra en la segunda mitad del siglo 18 Inglaterra sufre sobre todo como uno de los países de mayor desarrollo en esos años sufre grandes transformaciones pues hay un amplio desarrollo de la industria de lana del algodón la industria metalurgia la industria naviera son importantes por ejemplo los astilleros de los principales puertos de ese país Liverpool por ejemplo una de las principales ciudades donde se desarrolla plenamente algunas industrias importantes no propias de esos años se crean entonces centros industriales urbanos es decir la actividad económica primero se orienta en las alrededor de las grandes ciudades y segundo la actividad económica está plenamente orientada a la parte industrial dejamos ya un tanto de lado el tema del comercio que sigue siendo importante pero ya no es el enfoque principal y se deja mucho más de lado el tema de la agricultura no que pasa a ser un tanto secundario y el hecho mismo de que estas ciudades se hayan desarrollado plenamente pues nos da un crecimiento de la población de estas ciudades se pueden ver ciudades mucho más grandes mucho más pobladas no es cierto y surge un proletariado industrial numeroso es decir el agricultor el pequeño agricultor el trabajador de la parte agrícola se ha desplazado y ha generado un proletariado un numeroso el sector de trabajadores no que vive y esto lo podemos profundizar después vive pues en adesentamientos en condiciones un tanto difíciles no hay consolidación de las redes las relaciones comerciales y monetarias entre países como situaciones importantes a destacar en la agricultura podemos decir que hay un proceso de desarrollo capitalista comienzan a ver los famosos cercamientos que no es más que una expropiación campesina el col hay una relación colono capitalista y burguesía el proteccionismo no regía la política hay adopción de la política de libre comercio en estos años una circulación industrial y comercial también de manera importante estas son las lo que normalmente se da en Inglaterra como los países como digo más desarrollados en estos años no entonces Adam Smith y sus concepciones generales nos dicen que pues el egoísmo económico está implícito en la naturaleza del hombre económico nuestra conducta económica relacionada con la economía nos dice Adam Smith es plenamente egoísta que quiere decir egoísta que es buscamos sobre todo satisfacer nuestros intereses individuales para muchos esto es una crítica si lo podríamos hablar después pero normalmente Adam Smith nos dice que nuestra conducta en lo económico es principalmente egoísta es sobre todo de satisfacer nuestros intereses y nos dice el mismo Adam Smith que en lo moral las personas se apoyan por la simpatía y en lo económico en el egoísmo no es decir en lo moral nosotros simpatizamos con todo lo bueno que podemos ver con resto de las personas y en lo económico es sobre todo nuestro propio interés la sociedad por lo tanto resulta posible únicamente como una comunidad comercial de trabajo y de intercambio las personas se ven obligadas a prestarse servicios mutuos a trabajar unos para otros lo que se va a desarrollar después que es la división del trabajo no que crítica se puede hacer muy brevemente en una referencia a una determinada fase del desarrollo social es simplemente el análisis de Adam Smith hace un análisis lo que es relacionado al crecimiento de la industria no es cierto el hombre económico imagen semejaza del sistema capitalista no el hombre en esos años la conducta económica está relacionada al sistema capitalista es una cuestión relativa a la riqueza de la burguesía capitalista y a la miseria de la clase obrera analicemos entonces la principal obra de Adam Smith que es la investigación de la causa de la naturaleza la riqueza de las naciones principalmente uno de los puntos principales de Adam Smith en el tratamiento de este libro de su principal obra es la división del trabajo la división del trabajo dice Adam Smith incrementa la cantidad producida por tres razones por qué razón es importante la división del trabajo en un proceso económico primero genera destreza en los trabajadores los trabajadores van a especializarse cada vez más si es que hacen una actividad puntual a hacer varias actividades para producir entonces hay un ahorro de tiempo nos dice aquel trabajador que efectúa el 5, 6, 10 actividades pues tiene que desperdiciar tiempo al trasladarse de un espacio de tiempo a otro mientras que si se especializa en una sola actividad ocupa de mejor manera el tiempo en hacer precisamente esa actividad y nos dice también Adam Smith hay un clima muy interesante propicio para los inventos para la producción aquel trabajador que conoce de su proceso puede generar inventos nuevos procesos que puedan ser más eficientes y que ayuden a la producción entonces existe una diferencia sustancial para con las anteriores corrientes de pensamiento al considerar a la división del trabajo como uno de los pilares una de las causas de la riqueza de las naciones tomen en cuenta las causas de riqueza de las naciones que decían los mercantilistas los fisiócratas ahora estamos con la causa de la naturaleza de la riqueza de una nación una de ellos uno de esos pilares es la división del trabajo armonía de los intereses y gobierno limitado Adam Smith considera que los participantes de una economía tienden a buscar sus propios intereses personales lo decían también ya los clásicos o los precursores de la escuela clásica por lo tanto hay una mano invisible que está relacionada con la competencia es decir hay una mano que lleva a tanto a productores a consumidores a querer satisfacer los intereses personales entonces ahí hay una mano invisible de la economía que tiene que ver principalmente con la competencia los recursos se asignan a sus usos de valor más altos prevalece la eficiencia económica que quiere decir esto que los recursos se asignan a sus usos de valor más altos para ponerlos en términos actuales si a usted le pagan mejor en una empresa a diferencia de lo que está trabajando hoy pues obviamente usted va a ir a esas empresas es decir su recurso está mejor valorado si es que por ejemplo le pagan mucho más en otra empresa eso es la asignación de usos de valores más altos los recursos económicos se van a mover hacia los sectores en donde les sea más reconocido su valor el gobierno en una economía es indeseable es innecesario se debe ajustar sólo actividades muy puntuales no actividades específicas para el gobierno que leyes trató hizo un análisis Adam Smith de una economía sobre todo competitiva una de ellas fue las leyes del valor la teoría del valor de uso y de intercambio las teorías primitivas del valor teorías de economías avanzadas como se determina el precio en un mercado como están determinados los salarios las utilidades las rentas que papel juega el dinero y que papel juega la deuda en una economía y a la larga todo eso nos va a llevar a un desarrollo económico brevemente analicemos estos pequeños conceptos y puntuales conceptos no nos dice Adam Smith que pues los bienes tienen valores no esos valores un bien puede tener a la vez un valor de uso un valor y un valor de cambio no el valor de uso es aquello que para lo cual un bien nos sirve y sobre todo ese bien es particular es subjetivo de cada uno de nosotros mientras que el valor de intercambio es propio de aquellos bienes que se pueden cambiar no cierto para acceder en la posición de ese objeto ustedes en la lectura sabrán que por ejemplo una botella de agua tiene un alto valor de uso no sirve a quien dispone de esa botella pero difícilmente podremos intercambiar algo con esa botella si es mía que puedo cambiar con esa botella un diamante por en cambio un valor de uso pues no es muy habitual ver a una persona utilizar un diamante no cierto pero si me podría generar un valor de cambio es decir con ese diamante puedo cambiar en dinero podría cambiar en otro tipo de bienes tiene un valor de intercambio mucho más alto que un valor de uso no es cierto entonces Adam Smith nos dice que las cosas que generan o tienen un valor de uso más alto por lo general tienen un valor de cambio mucho más bajo el trabajo es una medida de valor entonces no es cierto para Smith el trabajo es la medida real de valor de cambio de todas las mercancías que nos dice Smith como yo cambio por ejemplo el haber desarrollado una joya por ejemplo en estos años un orfebre como la cambia como mido el hecho de querer intercambiar eso Adam Smith nos dice es el valor del trabajo es decir cuantas horas dedicamos nosotros a producir eso no es cierto esa es la medida de valor de intercambio para Adam Smith es un enfoque sobre todo desde el punto de vista de la oferta del oferente el oferente va a decir yo cambio este bien en función de las horas de trabajo que me costó es cierto eso entonces respecto al valor de uso precio de mercado cuando Adam Smith hace el análisis de precios de mercado nos dice pues hay índices naturales tanto de salarios de rentas y utilidades por lo tanto el precio natural es un ingreso suficiente para pagar esos índices no es cierto hay un precio natural entonces inicial aquel necesario aquel ingreso suficiente de vender un bien de intercambiar un bien que me sirve para pagar salarios rentas y utilidades pero hay un precio real un precio de mercado que puede ser superior inferior o igual al precio natural esto es obvio no es cierto el precio natural entonces Adam Smith dice es aquel que me cubriría al menos el pagar a los trabajadores el pagar la utilización de la tierra y el que me genere utilidades mientras que el precio de mercado ojalá en la medida de lo posible para el productor sea superior a ese precio natural sea igual y en algunos casos va a tener necesariamente que ser inferior no si no tengo demanda pues al menos el productor va a querer que ese bien se venda en un precio aunque sea menor pero que no pierda mas no sobre salarios que nos dice Adam Smith los salarios están constituidos sobre todo en un fondo de salarios que no es más que una existencia de capital circulante el ahorro de capitalistas no en toda la economía entonces hay un fondo de salarios no es un fondo físicamente establecido sino que es aquel capital circulante que tienen los capitalistas para pagar los salarios a sus trabajadores no es cierto como se define de ello como se define el salario promedio anual no es más que el total de ahorros de ese fondo de salario dividido por el número de trabajadores no es cierto hay un índice mínimo de salarios por lo tanto nos dice ese índice mínimo de salarios permite la subsistencia del trabajador no es cierto hay un valor mínimo que se le puede pagar al trabajador es al cual a él le permite subsistir con sus hábitos de consumo de lugares en donde vive de vestimenta y todo esto hay un salario mínimo de subsistencia no obstante pueden haber diferencias en los salarios no es cierto por ejemplo si el empleo es menos regular el salario puede ser mucho más alto si por ejemplo el trabajo requiere de mayor educación mayores conocimientos el salario puede ser mucho más alto la amenidad respecto de la ocupación pues hay trabajos que puede que no nos guste demasiado por lo tanto vamos a exigir un mayor salario diferente al mínimo que normalmente se pagaría en una economía los empresarios podrían cobrar un salario más alto por su trabajo si porque ellos arriesgan inversiones y eso puede generar la probabilidad o improbabilidad de éxito por lo tanto tienen derecho a cobrar más dice Adam Smith que si no si le damos a alguien un cargo de responsabilidad también ese cargo al estar a ser responsable de una operación un tanto más complicada pues obviamente puede exigir de salarios mucho más alto avanzamos utilidades no las inversiones exponen a riesgos de perdida no es cierto por lo tanto el empresario va a generar utilidades y va a querer que sus trabajos generen utilidades por lo tanto hay índices de utilidad que deben compensar las posibles perdidas no y generar un excedente para el empresario no esto es respecto al tema de utilidades que son análisis muy puntuales no es cierto la renta no es cierto no es más de acuerdo a Smith que el precio pagado por el uso de la tierra es lo que se tiene que reconocer al terrateniente o a quien dispone la tierra por utilizar ese 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 recurso no es cierto es importante también destacar finalmente como puntos muy pequeños análisis puntuales el papel del dinero y la deuda no se suma la producción o riqueza de una nación tanto el dinero o la deuda no son precisamente simplemente son mecanismos que facilitan la circulación de bienes bueno finalmente hay el crecimiento económico acá está puesto en la diapositiva pero ustedes tienen el proceso o lo tienen en este diagrama lo que habíamos dicho desde un inicio no la división del trabajo y la acumulación de capital son importantes y llegan o bien llevan esto a la productividad mejora salarios mejor producción nacional a la final tanto la división del trabajo como acumular capital nos dice Adam Smith es importante para el incremento en la riqueza de una nación no sé si las economías dividen su trabajo y a la vez crecen en capital y ese capital en buena medida orientado a lo que es la industria pues vamos a tener procesos de riqueza para una nación esas son las bases de lo que es la riqueza de una nación obviamente pueden haber muchas críticas que vendrán luego en los análisis posteriores muchas gracias